No, 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 gente Ya va queriendo hacer esto por dinero Yo iba a decir que usted mismo le venga a hacer un canopi de aquí para allá y que no lo pases Que diablo, sapo A ver, entonces Seguramente Seguramente Pero cinco las aguantamos, viejo Ay, no Igual que anoche el choco me dice, mire calma, estás afligido por lo de mañana No, le digo, si no es nada, me dice como cinco pican y de ahí se van Es que acaba pidiendo, no sé qué, anoche No te aflijas, le digo, si hay unas cinco te van a picar, le digo No una pastilla No, hermano Sí, es cierto Y esto, y a mí no me dejaron que me pusiera algo Yo no A mí me agarraron de primero A mí me agarraron de primero Nos vamos, Choco Ahí es donde me dejaron quieta Choco, vámonos, pues No, yo estoy bien ya Estoy bien, ahí como Dios me tiene Al sabio del mar ¿Dónde te muevas, allá? Allá No, de verdad Es que si me hubiera quedado adentro, me hubieran freado más rápido Porque ya me hubieran saludado a Arias Aunque no le hiciera nada, pero ya llegaban, me dejaban el olor Y ahí con eso me llegaron un montón Pero es que no lo pican por eso, porque ya conocen su olor, va Lo que pasa es que no lo pican Ajá Ahí lo conocen Es que como él está con mi Dios Estoy durmiendo mucho Siento que me estoy poniendo Me estoy poniendo Me estoy poniendo como ronca Él es como el reino de ella No, ves que vos sí Pero es que ya no quiero otra vez en el lobo Todo tapaste Quédate quieta Ya la regazo ¿Ella la está enojando? No le pico, no te pico No le llores No le pico, no le pico No le pico No quiere que yo le pico Y no lloró Y yo quiero llorar por una Vete, se ahogaste No, segunda vez acá una aquí Pero no le digo Ay, no No te lo doy bien, ha pasado, fíjese Ña, tanda Ey, es cierto Y no ha pasado No, 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 no Ya es el destino Sí, a ver Ay, no, ya no Vaya En otra casa No aguanto Falta, uh, 10 No, que Ah, yo Yo ni te creo que voy a caer de un solo No, es que me siento bien mareada ¿Esta ya está apagada? Sí ¿Para entonces? ¿Será que se acalmaron? No, pero anda a ver Yo quería ir a ver Y vaya, voy a ver hasta dónde puedo llegar No, es que la idea es que Que llegue hasta adentro Pero sin molestarla, va Sin, sin, sin nada Solo caminar Vaya, ya voy a venir No te han hecho nada Y que ha pasado Y nada No voy a venir Un cajoncito Si no regreso Vayan a Vayan a Vayan a A revisar Porque Si no me pican Las armigas Las avispas Este es porque Me dormí del sueño Gracias Ya vayan Llevate más equipado Choco, ¿vas a venir conmigo? Dale, dale, dale Este Choco Así de madre Ay, hombre Mucha Ay, no Está haciendo efecto La babosa Mucha Ay, no Pero el do Me presté esta cosa Y Y este, ¿qué? Me Me presté esta cosa Y Que se siente bien chévere No, de verdad Hoy sí Se siente como Como, no sé Como un sueñito Medio Profundo Y siento que me voy así De lado De verdad Que Ay, no Está potente ¿Ve? Ahí vienen aquí ¿Ve qué onda? Chulada A ver, ¿hasta dónde puedo llegar ahora? Es que Ay, yo pensé que esa era mi gorra Pero no A ver Dale, vamos a acompañarte Oilo Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué onda? Si las avispas están Todavía bien 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 hot Vaya No griten No griten Y no gritan Es que yo siento que La cosa de aquí Es que O sea Yo siento nervios No le puedo dar Mentira Hasta aquí Se siente como El gran Zumbido Y o sea Y yo siento nervios Y todo eso Pero Yo es como que Mejor Me relajo Me relajo Trato de De controlarme Y Y Y Todo eso Ahí está mi gorrita Ven Entramos 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 Pero aquí anda el montón De ahí, papi Aquí está mi gorra ¡Huela! Ahí vienen con todo ¡Oh! Me mordieron Me picanan las nalgas ¡Oh! Sí, pero Andan Me picanan las nalgas Otra vez ¡Oh! ¡Huebuya! Sí, ahí vienen No sé si traigo bastante Ya se escuchan Se escuchan, ¿verdad? ¡Oh! Sí, traigo Unas cuantas En las nalgas Otra vez Traigo un montón Pero fíjate que Sí andan ahí Regadas Y todo eso Pero no sé Si silbaron Por ojo fue que Se Oye, oye Quiero ver Hijo de púchica ¿No apareas? Sí Sí ando Pero no se ven aquí Yo también No se me nota Se me nota ¿Y si me voy para allá Y me enfoco así? ¿A dónde? ¿Para allá? ¿Dónde? Dale y te enfócate A ver cuántas Vamos a ver Sí, pero me van a volver A morder las nalgas Ahí se llevan mi gorra Por si vengo corriendo Vamos a ver Quiero que me vea Uy, ya pero Si se me pegan Un montón más Que esta camisa Ya no me da más Vamos a ver ¿Qué onda? Es que si andan Más andan bravitas Andan gravitas ahorita A ver A ver Juela Pero es que Aquí andan Aquí andan Juela Juela Solo que no me voy a ver bien Este teléfono Juela Me picuna en la mano Quítense Corran, corran Que ahí voy Corran Que ahí voy Con el montón Cuebo ya Hasta andan Dejen me quiten Miren Juela Todo va a estar bien Todo va a estar bien Le voy a llevar Unos cuantos regalitos A los bichos A la madre Todavía viene Todavía viene En el teléfono Como que se pegan Quizás hay algún olor En el teléfono Pero No sé si se nota Ay Con esto Ayuda bastante Para que no te piquen Pero En el hombro Me picaron Varios No me salvé Si vieras allá Cómo estaba Ahorita traigo Poquita ya Yo no sé Pero cuando Es que quizás Ya sienten Y eso aquí Iba callada Fíjate Pero sienten De un solo Se me hicieron El Y la gorra Que la hice No hombre Camarada Y eso que Calladita Calladita Y aún así Me hicieron El Bien Aquí 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 Una Pero es que Me va a picar Si te lo pico Ya la trajeron Tenía aquí en el hombro El otro cocido No sé No sé No sé Ahí está calofrío Siento cuando me acercan Nada Pero es que es bien rara Porque a veces Aunque no le han deseado nada A uno pican Y a veces puede llegar Hasta los cajones No Hasta la quebradita Ah no Ah pero es que Hasta los cajones Hasta los cajones Y aún así Eso he visto Que no les quieren picar A ustedes Pero es que Vos andabas Y eso no te estuvo Haber picado Siempre Siempre te pasó Bueno Estuvo Estuvo buena la aventura Buena La adrenalina Que se vive Sí Joaquín La próxima Vos vas a ser la primera Viste No voy a llevar a la cama Va a darle ahorita A la próxima cama Los que no pasamos En esta Vamos a bajarte primero Uno llega a ese palón Y no Así que en el aire Se escuchan Como que son drones Se escuchan Pero se escuchan Alredad Dale Llegó a platicarse Ahí con nosotros Y con aquel gran montón Y aún así Y se fueron Con ella de nuevo No A mí no es muy hinchado Este sí anda un poquito Hinchado Me enfocaba así Yo quería Este quiero ver yo Para ver como te dejó Más grande o qué ¿Qué pasó Diablo? ¿Cómo te fue? Tranquilo ¿Hasta dónde llegaste? Yo hasta ahí Nomás llegué Con razón Según yo Decía allá en las cajas Hablando con ella Y todo No Ah ¿Están hablando de eso? Es que hoy Hay nomás para ver Cómo estaba Pero si Llegó Pero hoy Los cajones Que no tenían nada Al principio Ahora están llenos Pero solo afuera Para no andar Así Pero si están llenos La puerta Yo fuera con esa cosa Que fue la ale Fuera Hasta tengo un hambre Es que así Se estrebe uno Sí Solo las manos Que te pican Pero uno tiene Como que siente más Se veía ahí Cuando movió Se siente más presión Uno cuando le suman Aquí en los oídos Y sabe que le van a picar Toda la cara No sé si es O qué Pero cuando a mí Me picaron aquí Las tres seguidas En las piernas Hasta sentía Que me dolía Para caminar Es que hay bastante La ponzoña Si fuera solo una colmena Ya sé cómo dominarla Rápido Así Solo se le agarra A la reina Y ya Te respetan Mira el señor Solo se ríe de vos ¿Sí o no? Va Pobrecito ¿Sí o no? Yo creo que ahí la riera Porque yo Van a defender a la reina No defiendan a la reina Se humillan ante ti ¿Va que sí? Sí, chino Pero como la agarras Así en la mano No, así se agarra Mi amor No, a lastimarla Pero para saber El envidio de ella Llama a las demás Como quien dice Bajen las armas Algo así Como quien dice Bajen las armas Y meten el aguijón Y ya no pican De verdad Y se comienzan a llenar aquí Sí, así la gran pelota La abeja Sí, sí Y uno solo siente cosquillado Bravo Eh, mírame ¿Cuándo hay un hija? Sí Cuando es solo uno Pero aquí ¿Quién va a saber Toda la reina? Cámara Allá en Colombia Tiene como una cadena Y ya la reina Y uno pone la mano En el cajón Y todo se le suma así Y no te dais nada Uno sin camisa La gran pelota Hubo una bicha Que tenía el gran motón Se empujó a brincar Y se quitó Rápido Rápido vino la chicle Este es el boy Este es el boy ¿Sabes? Hasta más chiquita Él me la hace Quítate la gorra Bueno Marco Muchísimas gracias Gracias por aguantarnos siempre Y gracias Y gracias por el sacrificio De las abejas Que nos han picado Y que sabemos Que fue el último día De su vida Pero ni modo Ellas decidieron morir Por su reina Es que las abejas Son como terroristas Que dan la vida Por sus creencias No, no Nosotros no veníamos Con ese propósito No, no No, no Que las he lastimado Eché suero Porque me siento bien débil Sí Bueno, gracias don Marco Nos vemos Adiós Adiós Adiós